Piezas de segunda mano llegadas desde Asia y Europa se amontonan en decenas de tiendas de reparación de bicicletas, motocicletas y triciclos en Monrovia, la capital de Liberia, un país en el que no todos los bolsillos pueden permitirse estos medios de transporte. El uso recreativo y deportivo de estos automóviles de dos y tres ruedas es poco común en este país del África Occidental, donde son a menudo la única forma de recorrer los caminos secundarios que unen las comunidades fuera de Monrovia. El negocio del transporte ofrece incontables oportunidades laborales para jóvenes, hombres y mujeres desempleados y también una alternativa al abandono escolar. Sin embargo, desde hace unos años los delincuentes callejeros utilizan motos y bicicletas para arrebatar bienes personales a los viandantes y durante la noche les sirven también como forma de huida tras cometer robos armados. A partir de las 10 de la noche el toque de queda prohíbe la circulación de este tipo de transporte fuera de los límites de la capital. La inseguridad, el alto índice de criminalidad y la temeridad en las carreteras generan un importante número de accidentes que suelen saldarse con heridos e incluso muertos.